Continuamos ahora con francamente y nos acompaña el presidente del comité organizador del Madero Blues, Marcelo Morales. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, 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 gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Bienvenido. Gracias, gracias. Marcelo, pues te has dado la tarea de organizar un evento que afortunadamente no es la primera vez que se realiza. Así es. Me parece que se viene fortaleciendo por lo que hemos estado charlando fuera del aire. Claro, claro. Y es un poco retomar uno de los géneros, yo diría géneros madre, ¿no? De la música. Géneros madre, así es, pues realmente todos los géneros vienen del blues, entonces es bien interesante. La gente confunde un poquito el jazz y el blues, pero todo nace desde el blues, todo hasta el reggaetón es blues. Y un poco en el metizaje de los sonidos, ¿no? Claro, claro. Sí, es un género bien, o sea, porque a diferencia de otros géneros que cuentan con historias, el blues como que expresa sentimientos. Entonces, más allá que no conozcas al exponente que está interpretando la música, te envuelve por la interpretación que le está metiendo. Entonces, es un género bien, bien interesante. Correcto. Bueno, pues platícanos un poco, ¿en qué consiste Madero Blues? Para aquellos que no conocen aún el evento, el concepto que están ofreciendo. Creo que tiene mucho que ver con la integración ahí de una importante vialidad. Sí, claro, de la madera, obviamente, desde el nombre lo tiene. Pues bueno, les voy a platicar un poquito más informal como la experiencia de cómo tienen que vivir el festival para que realmente lo vivan de esta manera como está planeado. Pero anteriormente se hacía en el expiatorio, este año va a marcar más el inicio de la madera porque va a ser en el arco de la calzada. La idea es llegar el sábado 27, más o menos 6, 6 y media de la tarde, al arco de la calzada, ver a las diferentes bandas que traemos del país. Street blues, o sea, son gente que toca blues callejero, que adapta el blues como estilo de vida. Y contrastamos de 8 y media a 9 y media con la big band jazz. Entonces, ¿cómo los contrastes de un género que nace en la guerra civil de los esclavos y terminamos con un género jazz, que es un género súper exclusivo hasta la fecha? Entonces, vamos a marcar como esos contrastes. Y al término viene como la serie, es el pastel, que es la sorpresa. Van a ver la madera como nunca la habían visto. Eso ya se los dejo al aire para que realmente vengan este sábado 27 a vivirlo. Y el domingo 28 también. Es un evento totalmente familiar. Al término del evento, varias estaciones blues de las que están ahí anunciadas van a ser parte del festival y van a seguir con el blues y con el jazz en sus restaurantes. Entonces, va a ser una noche totalmente blues. Ahí tenemos uno de los grupos. A ver, entonces, inicia primero en el arco de la calzada. Empezamos en el arco de la calzada el día sábado 27 a las 6 de la tarde. De 6 a 8 es música blues callejero. Y de 8 y media a 9 y media cerramos con la Big Band Jazz. Muy bien. Al término es donde viene la cereza y el pastel, que es la sorpresa. Que van a ver la madera como nunca la habían visto. Músicos callejeros tocando en varios puntos. Y varias estaciones de blues que van a tener música jazz y blues para que acompañen su cena o una copita. Ahí estamos viendo algunos de los invitados especiales también que van a tener. Ellos estarán alternándose también en la... Ellos van a participar junto con la Big Band. Es decir, la Big Band va a tocar un tema y ellos van a cantar. Excelente. Y varias bandas también, por ejemplo, Pastrana Tríos, Sandra Cortés y la Beat Band, Sanda y Chael Rodríguez van a tocar en las estaciones blues. Son músicos que están invitados en las estaciones. Oye, pues excelente. Yo creo que al final de cuentas es un poco darle ese dinamismo que se está buscando y que tanto se menciona a veces en los... Que incluso los políticos hablan del día de nuevo económico de la zona, que se hay que impulsar el centro histórico. Pues yo creo que esto es algo que... Sí, es algo bien... Aporta directamente a eso. Claro, claro. Sí, bien, bien, bien interesante porque, bueno, va a reactivar el corredor. Digo, más de lo que ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que también es una parte importante. Un poco la concepción del evento va conjugado con precisamente esto, ¿no? La reactivación del centro. Los lugares que se están colocando. Está tomando un perfil interesante la zona centro de León, empezando por la calle Madero, no sé si coincidas, con lugares que además se suman al evento. Claro. Son lugares que ofrecen un concepto gastronómico, algunos son bares, algunos otros son un poco más para bailar, pero todos de alguna manera se enfilan dentro del propio evento, ¿no? Claro. Incluso no había tanta participación de los restaurantes porque están un poquito como a la defensiva, están un poquito escépticos. Y la idea de este año es como marcar el concepto a nosotros. O sea, esto al final de cuentas en 5, 6 años, 2, 3 años, el mejor de los casos, es que toda la calle está activada como con este tipo de género mínimo por un día. Y este año vamos a marcar el concepto. Entonces, qué mejor que nos ayuden participando para que más restaurantes se unen en la próxima edición y este es un festival de todos nosotros. Correcto. Es buen octubre cultural, ¿no? Y completamente gratuito. Completamente gratuito. Excelente. Entonces, un poco para repasar, yo llego a las 6 de la tarde, me puedo echar ahí un buen rato en el arco. Así es. Ahí disfruto los grupos que están ya programados. Así es. Están ahí ya en las redes sociales. Madero Blues en Facebook. Madero Blues en Facebook. Síganos para que chequen bien el calendario y qué banda va a estar en las diferentes estaciones. Excelente. Y de ahí, entonces, nos arrancamos al recorrido de la Madera. El chiste es que caminen por la Madera un ratito, que la vean como nunca la habían visto y al término, pues disfruten una copita o se vayan a cenar en alguna de las estaciones Blues que van a continuar con este género. Correcto. Una duda que va a surgir, Marcelo, tiene que ver con los grupos que estén haciendo algún número en alguno de los lugares. ¿Se les va a cobrar algún tipo de cover? ¿Qué te dicen los lugares? ¿Pudieron colaborar en esa parte? ¿O ellos estarán haciendo el, cobrando el cover que habitualmente cobran? Sí, incluso creo que no, creo que no hay, según yo no hay cover, no hay cover en ninguno de ellos. Más bien es, bueno, lo que vayas a consumir, ¿no? Exacto. Correcto, entonces, ¿pueden ellos directamente ir al lugar? Les recomiendo que hagan reservaciones, que investiguen como el teléfono del lugar, porque bueno, si hay mucha gente interesada en elementos, que sí realmente hagan una reservación para que no pierdan su lugar. Excelente. Pues mira, ahí va más o menos, creo que está llamando un poco la atención. ¿Esta es la segunda edición? Es la tercera edición. ¿Tercera edición? Las ediciones pasadas habían sido en el expiatorio, como te lo mencioné, es la primera edición que lo hacemos en el arco de la calzada, como con este concepto de street blues, ¿no? O sea, como buscar realmente a las bandas que se dedican a que el blues es su pan de cada día. Excelente. No, pues yo creo que esta es la invitación, 27, 28 de octubre, es un evento nuevo, en León, de alguna manera va modificando, va evolucionando, ¿no? Claro, claro, va evolucionando. Y aparte para toda la familia. Y para toda la familia. Anteriormente solamente se concentraba en el expiatorio. En el expiatorio, así es. Solamente el expiatorio. Y ahora va, el chiste es todo el corredor Madero, que se ve involucrado. Muy bien. Pues estás realmente ilustrándonos con un evento que realmente va a modificar. Creo que es interesante al final la ocupación de la calle con un evento sano, un evento para toda la familia. Salir de la rutina un poquito, ¿no? Salir de la rutina. Entonces, pues yo creo que hay que extender mucho la invitación. Que te busquen, Madero Blues. Madero Blues en Facebook. En Facebook. Que revisen la programación. Así es. Y bueno, pues muchas gracias, Marcelo. No, a ti muchas gracias por invitarnos a este evento. No, a ti y a ti. Y bueno, los esperamos el 27 y el 28. Madero Blues, viva en el Madero, viva en el Blues. Perfecto. Vamos a tratar de estar ahí presentes. Sí, no se lo pido. Yo te lo ofrezco para tratar de documentar el momento. Claro, claro, claro. Creo que además es noticia, ¿no? Sí, es noticia. Perfecto. Gracias, gracias. Marcelo, muchas gracias. No, a ti muchas gracias por la invitación. Vamos, un corte. Regresamos. Gracias.